Sentimiento que devalúa la verdad, contaminando los adentros con la inseguridad, parece martirizar el alma con grapas oxidadas, secando la razón con gasas envenenadas. Quien muestre síntomas de este brote, le resta cualidades a sus virtudes, permitiendo la gracia ajena a sote, eclipsando las espontáneas inquietudes, dictando a la realidad exhalar, de manera figurada o verbal, para solas la cabeza agachar, tarde o temprano el olor se da a revelar, desventurado, el que este mal padece, y el fruto que da cura en los adentros crece, una dosis de autoestima, sed, lo alivia, tomándolo, si es posible a diario, eso cura la envidia. Gracias. Gracias.